¡Vamos! ¡Sube cuando estalle! ¡Cuando explote! ¡Sabe! ¡Las turmitas están muy salidas! ¡Hey! ¿Le voy a hablar a Cholla? ¡Yo le estoy hablando! ¡Dígale que ya van los primeros cuatro! ¡Ya, ya, ya le di! ¡Ya va! ¡Ahí tenemos ya, por supuesto! ¡Al primer grupo de la competencia número uno! ¡Clarificado! 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 ¡Nos quedamos! ¡Clarificado! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a entregárselo de la manchita de madera, haremos, por favor. Acercárselo que va a competir en la manchita, manchita, haremos, por favor. Para que la parte de la meta quede despejada, entonces hay un problema. ¡Dejemos libre! Ahorita ya es hora de que a mí a mí me ha dado calambre del gato derecho. Ahorita ya es hora de que a mí me ha dado calambre del gato derecho. Como en el otro, por favor. Miren, por favor, alante, se ha ido con cuidado. Ahora, ahí tenemos a los primeros dos competidores, Mauricio y Víctor. Mauricio y Víctor en primer lugar. En primer lugar. Mauricio y Víctor. Tenemos May, ahí viene May. May viene en segundo lugar. Tercera vez. Ahí está. Tercera lugar es para... Tercera lugar. Fabio, ahí, mira yo. Tercera lugar, Rodrigo y Fabio. Eso. Por favor, lancheros. Dejemos libre la pisa. El cuarto lugar, tienes que cruzar la línea, eh. El cuarto lugar. Y hay una tacona, ¿le cuál afuera? Diego. Diego también, ahí viene. Bueno, señoras y señores. Pasando la vía, aquí en los zapatos, la vez de la barra de Santiago. No sé que viene adelante, no sé cómo se llama, pero ahí viene con todos nadando. Buena velocidad trae. Buena ventana sobre nosotros. Tres, que casi tienen iguales con el final. A los que presentamos... A los que están en frente... A los que están en frente, por detrás del externo. A los que están en frente, por detrás del externo. Atraque al escenario. Vamos a pasar también. Por favor, el licenciado que esté mejor. Por favor. Atraque al escenario. Y el que todas las presentaciones... Ahí está ya la segunda. Señora. ¡Oye! A mí se me va a dar. Bien, con el de los primeros señores. Tener competido. Tener a jugar. Vamos a hacer el segundo. Vamos a hacer. Viene el segundo. Por favor, haciendo también. Ahí va ya. En la bicicleta. Vamos, 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 vamos. Vamos, chichesa. Por favor, pegamos. Libre y cuidado. También, 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 también. ¿Está bien? En la cuchilla. ¡Vamos, con cuidado! Libre, por favor, a los niños. ¡Vamos, activa! Bien, el segundo. Continúa haciendo también. Ahí va ya. Ahí va la bicicleta. Ahí viene. ¿Cómo se llama? ¿Hace? Es para ir a tarde. Ahí está. Eso, ahí viene la primera. Vamos, 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 vamos. Con la bicicleta. Por favor, pegamos. Libre y cuidado. Está bien, está bien. Vamos, está bien. Bueno, continuamos. ¡Mañera! ¡Mañera el primer ganador, señoras y señores! ¡Vamos, chau! ¡El aplauso! ¡El grande fuerte el aplauso! Es para... ...el ganador... ...es Víctor. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!